El amor es así, es que me te conozco, la que me hace sentir Lo que quise en tus ojos cuando me amas, en tu vida si te quieras Que me muero por tenerte junto a mi, ya no puedo romper este secreto El amor es así, se que somos amigos, pero quiero intentar El amor es así, se que somos amigos, pero quiero intentar El amor es así, se que somos amigos, pero quiero intentar Hace tiempo que me muero y quiero contigo